Si tienes plátanos y fresas en casa, prepara este delicioso postre. Para esta receta necesitaremos 8 fresas. Voy a cortar estas fresas en trozos pequeños. Luego los voy a pasar a una sartén y le voy a agregar 5 cucharadas de azúcar. Revolveré hasta que esta azúcar se derrita y forme un jarabe. Por cierto, cuéntame en los comentarios dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. También necesitaremos 4 plátanos. Voy a quitar la piel de la punta de estos plátanos. Para continuar, en una sartén añadiré aceite. Y cuando ese aceite esté caliente, añadiré los plátanos para freír. Y si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que escribe ahí, me encanta el postre fácil. Cuando esté hecho un lado, le doy la vuelta para freír el otro lado. Después de freír, lo sacaré de la sartén y escurriré. Y para que quede aún más delicioso, voy a servir los plátanos y la fresa caramelizada con unas bolas de helado. Y para caramelizar, puedes usar la fruta que más te guste. Y nuestra receta está lista. Ahora, sólo disfruta. ¡Mira la maravilla que fue! ¡Es deliciosa! Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos en tu familia les gustará el resultado. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. ¡Nos encantaría saber! Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!